Rancho Grupero 3 kilitos, 360 gramos No me acuerdo cuánto medía 50 centímetros de largo Aquí está ya vestido de vaquita En su primera aparición ante la cámara de Rancho Grupero Y bueno, para toda la gente que nos había Estado escribiendo, que qué bonito bebé Que cuándo lo conocían Pues la gente que no ha podido venir a verlo, pues aquí está Salúdalo Así, suavecito, porque Hace rato me regañaron por jugar con él fuerte Porque es que lo veo muy grandecito Y bueno, vamos a mandar saludos a toda la gente Que nos está viendo, saludos a tu abuelita Hola abuelita, la abuelita que está viendo el programa Sus tías, hola tías A toda la gente que ve Rancho Grupero Internacional Aquí tenemos a Everardo Junior Ahí se ve, ahí se ve Está muy tranquilo, le gusta bañarse en la regadera Como dato adicional Así a sus 17, 18 días No, tiene como 4 días, ¿verdad? Que se mete en regadera Como por ahí del día 14, 15 ya se mete en la regadera Sin problemas, no le gusta la tina Él es más de regaderita Y bueno, vamos a mandar un saludo a toda la gente Que nos está viendo Y bueno, les agradecemos ahí Los comentarios que nos habían hecho en Facebook A toda la gente que nos escribía Les recuerdo a nuestro canal de YouTube Rancho Grupero Internacional Le vamos a estar subiendo algunas cosas interesantes Acerca de cuando nació Bebe Junior Ahí en el hospital, detrás de cámaras Y bueno, algunas cositas más Bueno, nos despedimos del programa Aquí en escena está Everardito Junior A ver, adiós Ahora sí dice adiós Everardo en conducción Y en la cámara tenemos a Kari Un besito para Kari Que ya tenía mucho tiempo que no nos acompañaba en cámara Nos había dejado por tener un bebito en la panza Aquí está, ya salió Ahora sí, vámonos a la cámara de Rancho Grupero A las calles Bueno, mi nombre es Everardo Nos vemos en el próximo Rancho Grupero Internacional Gracias Rancho Grupero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.